¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Karen. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme a este video después de tanto tiempo. Les confieso que me siento nerviosa como si fuera la primera vez que voy a grabar después de este proceso que está haciendo tan largo, tan difícil, tan de todo que ya les voy a contar. Antes de comenzar este videíto, bueno, siéntense porque va a ser como una platiquita juntas porque sé que algunas tienen muchas dudas del por qué no he venido. Bueno, ya ustedes el motivo ya lo saben, pero a lo mejor quieren saber el proceso, quieren ver cómo va la pancita que se las voy a mostrar el día de hoy. Gracias inmensas a todas por su espera. Gracias inmensas a todas por su apoyo, chicas. Tantas personas que han estado pendiente de mí. Es increíble el cariño. Yo estoy muy, muy agradecida con ustedes por ese amor que me brindan, por esas palabras tan bonitas que créanme que han llegado en el momento justo cuando yo las he necesitado. Les agradezco tanto. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Después de la última vez que estuvimos juntas por aquí, yo me acomodé aquí de una manera con un cojín en el suelo porque creo que me siento un poco más cómoda aquí. La última vez que vine por aquí fue para darles la noticia de que estaba embarazadísima. Y bueno, chicas, después de que pasó ese video. Ese video yo se lo grabé tres días antes de estar en emergencias en el hospital. Mi embarazo está siendo difícil. Yo ya sabía, como dicen, a lo que me atenía desde que empecé a buscar el bebé. Bueno, empezamos. Traigo mi cabello así, chicas. No van a creer que es que no me peiné, es que andaba trenzado. Lo único que soporto por ahora es una trencita que me hago por aquí y me lo dejé así porque no soporto andar el cabello amarrado. Bueno, cuando yo le grabé el video ya me había perdido un tiempo y la verdad era que estaba grave, grave de grave de grave de grave. Pero lo peor vino después que les grabé ese video. Yo fui al hospital a emergencias. Les comenté en ese video por muchas razones y tres días después de estar yo tomando el medicamento que me dieron en el hospital, yo me sentía un poquito bien. Podía comer porque el problema mío es que no puedo comer, chicas. Me dan fiebre, me dan dolor de cabeza, me he desmayado un montón de veces. Bueno, ha sido un proceso muy, muy largo y muy difícil. Pero en el hospital me dieron un medicamento que yo pensé que eso era lo que me estaba ayudando, las pastillas que yo me tomé. Después de tres días, chicas, empezó otra vez la tortura para mí. Ay, no, yo ya estaba tan alegre. Dije yo, bueno, ya por lo menos ya puedo comer, ya me voy a ir recuperando y todo eso no que va. Peor, las náuseas empeoraron de una manera terrible, chicas. Yo era madrugada, noche, día, mañana, tarde, en el toile vomitando. Ya yo me desesperaba, me ponía a llorar porque era demasiado de regreso al hospital. Digo, yo voy a tener que ir, esta gente tiene que hacer algo porque el bebé, a mí lo que me preocupaba en realidad era el bebé. Dije yo, si yo no como, entonces ¿cómo lo voy a alimentar? Y yo sé que ir a los hospitales aquí a veces es un poco tan, tan, tan cansón porque prácticamente a veces a uno no le dan nada. Pero miren, yo me enteré que lo que me cayó bien a mí de la vez que fui al hospital no fueron las pastillas porque yo seguí tomándome las pastillas y seguía vomitando igual. Era peor porque se me ven, apenas me tomaba la pastilla, la he vomitado y todo eso se me quedaba aquí en la nariz. Horrible. Fue el suero que me pusieron en el hospital porque me pusieron tres sueros ese día que fui. Entonces fue el suero, como yo estaba ya tan débil que ya no podía ni caminar, yo no me paraba de la cama. Era como una cosa bien fea, chicas. Los embarazos de nosotros, de mi familia, son bien difíciles. Una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que ustedes lo vivieran. Yo sé que cada embarazo es diferente. Hay mujeres que no les da nada, hay mujeres que les da poco, algunas les da, pero es menos. Pero lo de nosotros es una cosa como de otro mundo, una cosa... Es demasiado. Amador ha sufrido mucho porque por más que él me quiera, él no puede hacer nada más que andarme jalando para el baño en la noche y en la tarde que viene del trabajo. Bueno, pues ya yo decidí irme a internar en el hospital otra vez. Ya llevaba una semana también igual ya sin comer después que le grabé ese video. Empecé otra vez a debilitarme. Ya estaba débil. Imagínense al grado de debilidad que llegué. Ya mi hermana me dice, Karen, yo te veo demasiado mal. Le digo yo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo lo único que podía hacer era comer y vomitar. O sea, ya yo le tengo pánico a la comida. Con eso les digo todo. Y me dice, Kenia, tomate un suero. Me dice un de esos pidialí para ver si eso te ayuda. Pues ellos ya me habían dicho que yo tratara el suero, pero como yo todo lo vomitaba, hasta el agua, ¿qué iba a querer yo? Yo no quería... Ya le tengo miedo a la comida, al agua. El agua es lo más terrible que me ha pasado en mi embarazo poder tomar agua porque a la hora de vomitarla se me como que se me revolvía con los líquidos del estómago. Entonces eso era una cosa como una hiela amargo, espantoso y las vitaminas. Ay, bueno. Ya creo que si alguien se ha puesto como yo ya se imaginará. Pues fue amadora comprarme. Miren, este es mi pacha. Desde ya hace una semana y media, esta es mi pacha. Fue amadora comprarme un suero. Me dice, amor, hago un esfuerzo por tomárselo para ver si lo detiene o a ver qué pasa. Pues miren, chicas, fue como... Como un santo remedio. No santo remedio porque sí he vomitado, pero ha aliviado tanto mi pena el suero, solo que ya no lo quiero ni ver. Miren, el suero en la mañana, en la noche, en la madrugada, con la comida, sin la comida. Tengo que estar tomando, haciendo sorbos a cada ratito para poder comer y poder retener los alimentos. He tratado de este suero, de este Pidealit, otros sabores de uva. Traté uno de uva, nada. Igualito vomitaba. Traté uno que es como de ponche de frutas. Igual. El único que me llega es este de fresa. Y ya yo estoy asqueada. Ya no quiero, Dios mío. Yo lo veo y me da ganas de vomitar nomás de él. Pero me lo estoy tomando porque realmente lo necesito. Tomando este suero, mis malestares han bajado un poco el dolor de cabeza. Si no se me quita, chicas. Pero alguien me estaba diciendo que no era normal. En el hospital me dijeron que sí. Alguien me preguntó que sí. A lo mejor yo tenía anemia. No tengo nada porque ya me hicieron exámenes. Acuérdense que aquí cuando uno va a un hospital, lo primero que le hacen son exámenes de sangre. Obviamente, si uno tiene todas esas cosas, es lo primero que le tratan y eso. Pero gracias a Dios, a mí me dijeron que no tenía anemia. Pero como aquí cambian de opinión a cada rato, pues no se sabe. Pero en Dios que no. Tengo mi próxima cita el 23 de enero para ultrasonido. Ay, yo ya quiero saber qué es, chicas. Ya quiero saber. Miren, para mí ha sido... Este embarazo no lo he disfrutado hasta el día de hoy. No he podido disfrutarlo. Ha sido más de llanto, cambio de estado de ánimo a cada ratito. De repente me da que da gran gana de llorar. De la nada. Así de la nada. De repente me da como cólera. En el día paso vomitando. En la noche paso vomitando. No puedo dormir. Me dan muchísimos cólicos de noche. Si alguien sabe de ustedes qué puedo hacer. Perdón, mis amores. Ah, también me da mucho. No tengo reflujo ni acidez. Pero sí me dan por erutar muchísimo. En la noche cuando... Como que sí es... No sé si es el bebé. No sé qué sea. Pero por la noche me dan unos cólicos. Que eso es horrible también. Vuelta para acá. Vuelta para allá. Me agarra a las 3 de la mañana. Y yo despierta porque no puedo descansar. Me alcanzo a dormir a veces en la mañana. Ya mi hermana y mi sobrino me están ayudando a llevar la niña. Porque yo me andaba desmayando por todos lados. Me desmayé en el cuarto. En el baño. Cuando desperté. Estabas como paso solita en la casa en el día. La niña en la escuela. Amador trabajando. La churnia está bajando por ahora. Ayudarme a cocinar. Me desmayé. Pegué el cuello. Cuando desperté estaba todo doblado en la calefacción. Y en ese baño tan chiquito. Yo una vez también que iba casi para. Iba para la escuela también. Yo sentía que me iba al suelo. Y ustedes saben que aquí a veces la gente bien insensible. Lo ven a uno tirado ahí. Cualquiera piensa que uno está drogado. O qué sé yo. Y no lo ayudan. Entonces Amador me dijo que no saliera. Y en realidad yo no he salido chica. Yo tengo dos meses. Más de dos meses de encierro. La última vez que fui con ustedes a la tienda fue en noviembre. Creo que sí fue en noviembre cuando decoré. Y ya no he vuelto a salir ni al supermercado. Ahorita ya me siento mejor tomándome el suero. Pues porque estoy comiendo un poco más. Vomito algunas cosas. Pero algunas se me quedan. Y ya eso es ganancia para mí. Me ha cambiado bastante todo. Ha sido un cambio del cielo a la tierra. Es una emoción por dentro. Porque ya quiero saber que traigo aquí. Ya tengo panza. Yo creo que yo voy a echar un cerro de este niño. Que Dios santo. Pero bueno bendito sea Dios. De cambio yo no eché mucha pancita. Yo digo niño, niña. Lo que sea. Ya yo lo que Dios me dé. Yo si es niña voy a estar súper feliz. Porque hay he visto tantas cosas en Amazon. De gorritos, con moños, de calcetas. Con moñitos. Que yo no sé. Yo lo que quiero es que esté bien. Y que venga saludable. Y que yo empiece a disfrutar mi embarazo junto con ustedes. Porque yo quiero que ustedes vayan viendo el proceso. De cómo va creciendo la pancita. De cómo voy evolucionando en los meses que me faltan. Estoy pasando la etapa en la que supuestamente ya uno. Como que todo empieza a cambiar. Los ascos se empiezan a ir. Como les mencioné. A mí de cambio me duraron siete meses. Yo espero en Dios. Miren. Ayúdenme a orar. Por favor. Por favor. Todos los días le pido a Dios que ya. Que ya empiece. Como que ahora que yo ya entré en la segunda etapa de mi embarazo. Que yo empiece a sentirme mejor. Miren. Tengo tantas ganas de grabar. Tengo las compañías detenidas. Cosas que también me preocupan. Porque son cosas que yo me gané. Con mucho trabajo. Chicas. Mucho esfuerzo. Que una compañía venga. Y lo busque a uno. Y le diga. Quiero trabajar contigo. Por tu excelente trabajo. Por esto. Es una gran bendición. Son bendiciones que yo me he ganado. Con la ayuda de Dios. Y con mi esfuerzo. Mi sacrificio. Entonces. Me preocupa. Hasta cierto punto. Estar. Como perderlos. ¿Me entienden? Porque ese es un dinero extra. Que a mí me llega. Así que vean. Este video completo. Con todo y anuncios. Para que me ayuden. Ya que tengo como dos meses. Que no trabajo. Aprovechando la promoción. Pero bueno. La Biblia. Dice que hay que tener paciencia. Lo que es de Juan. No se lo quita Pedro. Ya la ropa. No me queda. Nada. Tengo a Che. Estancado. Voy a ver si hago un pedido. Y hago un video. Ahí media tetereca. Pero voy a ver si lo hago. Porque necesito. Ropa. Porque los pantalones. Ya no me quedan. Las blusitas. Algunas. Sí. Lo único que me quedan. Pues son los suétercitos. Porque ya saben. Que yo siempre los pido. Así como que holgaditos. Y como son suéteres. Tira. Quisiera decirles tantas cosas. Pero este video duraría una hora. Platicando. No voy a decorar de San Valentín. Como pueden ver. Mi casa. Yo no. Quité. No decoré. Este año. Pues no estoy en eso. En realidad. Mi arbolito. Este ha sido el año. En el que más ha durado. Chicas. Mi arbolito. Lo quitó Amador. Y mi hermano. Creo que. Hasta como el 3 de diciembre. Yo siempre lo quito el 26. Más o menos. Y esta vez. Creo que como el 3 o el 4. Ellos limpiaron la casa. Voy yo. En cama. Tendida. Completamente. Chicas. Guardaron todo. Y ya yo tenía. Esos forros de cojines. Que les voy a mostrar ahora. En Amazon. Que los compré a 6 dólares. Hace como ya. Uh. Como unos 6. 8 meses. Y esos fueron los que puse. Dejé los mismos blancos de Navidad. Y no quería decoración en la casa. Porque yo no puedo estar pendiente. Para estar limpiando activa. Como antes. Cocinando. No he podido cocinar. Extraño tanto cocinar en los blogs con ustedes. Aunque sea mi arrocito con frijoles. Mi espagueti. Con mi pollito guisado. Que es mi comida. Pues la comida de mi país. Pero no he podido. No soporto el ajo. La cebolla. El olor al café. Ni me lo acerquen. Ay. Más que todo en la mañana. Cuando mi hermano se levanta en la mañana. Y hace su café. Para irse a trabajar. Ay. Dios mío. Yo sufro. Eso es con una colcha aquí. Toda la mañana en la nariz. Como que se me. Se me penetra. Y me puede. Me molesta. Ese olor a café. Ya tengo. Uh. Que no tomo café también. Fue muy difícil. Como que también. Eso me provocaba mucho dolor. El dolor de cabeza. El. El tener que dejar la cafeína. Porque. El cuerpo. Como quiera. Se. Se adapta. Espérenme ahí. Toca. Porque. ¿Qué vamos a hacer? Más triste. Es que me toca. Tomármelo aquí. Porque le he cogido asco a los vasos. No quiero tomar en vaso. Ando tomando en el mero bote. Porque no me gusta llevarme. El. El vaso a la boca. Así sea plástico. Entonces. Marazos son cosas serias. Bueno. Vamos a decorar. Si Dios nos permite. Para. Primavera. Yo tengo fe. Y ustedes. Que me van a ayudar a orar también. De que de aquí a primavera. Yo voy a estar bien. Siento que mi cuerpo ha cambiado. Mi cara. Siento que ha cambiado. La tenía más redondita. Y ahora está así como. Quisiera. ¿Verdad? Yo por eso no me llevo de nadie. Si yo no me hubiera engordado. Un poquitito. Antes del embarazo. Yo ando. Hubiera así. Un palito andante. Y eso lo deprime más a uno. Gracias a Dios. Yo me preparé con ganas. Comí de todo. Y eso me ha ayudado. A que he bajado de peso. Pero no. No. Como que. Tanto. ¿Me entienden? No se me nota así como. Ay. Por eso está la Karen. Ando un esqueletito por ahí. ¿Qué les cuento? Quiero ir a las tiendas. Chic. Ay. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Quiero ir a las tiendas. No me. No me di el gusto esta vez de. De ver decoración de San Valentín. Tanto que me gusta el rosita. El rojo con los corazones. Pero. Bueno. En la vida hay etapas para todo. Hay tiempo para todo. Dice la Biblia. Entonces uno tiene que acostumbrarse. Primero Dios. Todo va a ir mejorando para mí. Ya quiero. Este. Hacerles. Como esas. Contarles todas esas cosas que me van a ir dando poco a poco. A ver. Siento que este embarazo está siendo un poco diferente. A la niña. En cuanto a. O. Bueno. En los malestares ha sido lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo único que de Cami me daban más fiebre. Es que de este. De Cami casi todo el tiempo tuve fiebre. Incluso la paría. Ella. Con un grado altísimo de fiebre. Y de él me ha dado. Pero como tres veces. De él. De él o de ella. Yo tengo tanta fe. De que va a ser niño. De ahí cambio. Que quiero niña. Así anda la Cami. Cami un día dice. Quiere que sea varón. Otro día quiere que sea niña. Pero bueno. Uno. No sé cómo decirle. Porque si le digo ella también. Entonces. Bueno. Él. Él. Con. ¿Cómo se dice? Con paréntesis. Y un arroba ahí en medio. Él o ella. Lo que sea. Revelación de sexo. No sé si voy a hacer. Si sigo bien de salud. Voy a hacer una comidita. En realidad. No sé cómo. Porque como yo no he estado trabajando. Mi corazón sí. Pero. Ustedes saben que. Ahora que está todo por las nubes. Uno por más. Una bullita que haga. Pues se gasta. Entonces. A lo mejor sí haga. El problema es que yo sé. Que van a querer venir muchísimas. Y otra vez. Tenemos problemas con el espacio. Pero bueno. Yo les voy a dejar saber. En la cita del 23 de enero. Yo creo que ya para febrero. Nosotros vamos a saber qué es. Primero Dios. Si Dios nos. Nos regala vida. No creo que me digan el 23. Que vaya. Pero si me gustaría a mí. Le pido a Dios. Que me dé. Esa salud. Que quiero tener. Esa energía. Que tienen otras preñadas. Yo veo otras embarazadas. Bailando. Cantando. Y le digo. Madre. ¿Por qué yo no puedo? Y me dice. Madre amor. Ya va a poder. Ay. A él le ha tocado sufrir mucho. Porque dice. Pásame los dolores a mí. Le digo. Yo quisiera. Pero no se puede. ¿Qué más les quiero mencionar? Les voy a enseñar la decoracioncita. Chicas. Y después les voy a enseñar. Cómo se ve la pancita. Para las que ya la quieren ver. Porque muchas veces. Dicho. Ay. Madre. Quiero ver la pancita. Cómo va. Cómo va creciendo. Cómo va creciendo. Y mucho. Yo creo que mucho. Para el tiempo que tengo. Según yo. A lo mejor. Porque de Cami. No. Lo creo. Que lo que pasa. Que de Cami. Yo bajé mucho de peso. Chicas. Muchísimo. Como les mencioné. Yo llegué a pesar 90 libras. De mi niña. Entonces. No se me notaba. Porque era un palo. Andante. Así como un palo de escoba. Era de flaca. Llegué a estar de flaca. Entonces. Con este. A lo mejor. Como si he perdido peso. Pero. O a lo mejor. Voy a echar una panza más grande. ¿Qué dicen ustedes? Y yo sé que me van a por ahí. Poner en los comentarios. Mori. Esto es seguro que es niña. Seguro que es niño. Porque. Hay personas que tienen como la intuición. De que según la forma de la panza. Es el género. Venga. Les voy a enseñar la decoración. Y ahorita les enseño la pancita. Para. Para despedirnos. Porque. Ay. Muy largo. A mí los videos. Yo me siento rara. Hacer videos tan largos. Yo sé que a ustedes. Algunas les gusta. Y algo. Otras pues. Los adelantan. Pero. Yo sé que. Muchas van a estar contentas. De poder. Por lo menos saber. Que estoy mejorando. Que estoy bien. De poder ver como va el sobrinito. O la sobrinita. Que está por aquí. Estoy nerviosa. Con los videos de Shane. Le voy a contar. Porque. No sé. Nunca he pedido ropa desmarazada. Ahí. Hay muchísima. Pero la mayoría que veo. Son como primavera. Verano. Hay belleza de vestidos. Y a mí me falta todavía. Para. Para eso. Entonces. Por ahora. No sé qué pedir. Los pantalones. Los leggings. A mí casi no me gustan. Chicas. Yo soy muy poca de leggings. Siempre. Me han gustado poco. Y ahora. Creo que me va a tocar usarlos. En el embarazo. Me voy a tener que acostumbrar. Y a mí los leggings. Me gustan con las blusas largas. Porque a mí no me gusta. Que se me vea así. El culisto. Así. No. No me gusta. Con pantalón. Sí. Pero de que con leggings. No. Y también a uno se le marca todo ahí adelante. Entonces. Yo me siento rara. Me siento como incómoda. Como que. Como que si salgo a la calle. Así. Lo primero que me van a ver. Pum. Entonces. Como que. Como que. No sé. Yo me pongo para andar aquí en la casa. Uno. Dos. Pero. Para la calle. No me gustan. Entonces. Estoy tratando de ver. Qué pido. Ya tengo por ahí. Unas cuantas cositas. Más que todo. Creo que. Voy a pedir. Blusitas. Y ya los. Ropa bonita. Así de vestidos. Lindos. Y todo. Va a ser para el verano. Porque en verano. Yo voy a estar chulísima. Mi amor. Embarazada. Va a tener una panza bonita. Y ustedes van a estar felices. Para lo del baby shower. Y yo ya me estoy viendo. De aquí a. A siete meses. Les voy a decir. Que el bebé va a nacer en julio. Primero Dios. Si todo sale bien. Contigo delante. Entonces. Yo voy a tener. El verano. Mi cumpleaños. Para poder disfrutar el embarazo. Así que. A lo mejor. Los primeros hauls de Shea. Yo. Tengo que pedir ropa. Para ver. Cómo corren los size. Qué tan grandes. Qué tan pequeños. Qué es. Porque. Estoy como media perdida. Por ahí. Pero bueno. Les voy a enseñar la decoración. Que hay en mi casa. Después de navidad. De navidad. Y san valentín. Y en el comedor. Tengo nada más que un ninja. También con unos cherry blossom. Entonces. Les voy a enseñar. Chicas rapidito. Y después. Les enseño. Aquí. A sus sobrinitos. A sus nietecitos. Nietecita. O sobrinita. Porque alguna me dice. Ay mi nietecito. Puede ser que muchas me tienen cariño. Tengo muchas señoras. Que ya tienen sus años. Y dicen. Te he cogido cariño. Como si fueras mi hija. Otras. Sienten que son tías. De verdad. Lo que usted sienta que sea de mí. Mientras sea bueno. Está bien. Yo lo acepto. Mientras no quiero ser mi enemiga. Si es tía. Abuela. Sobrina. Prima. Lo que usted quiera. Está bien. Estos son los forros. Que les mencioné. Chicas. Dejamos los mismos blancos. Porque. No tienen nada que ver con navidad. Estos eran los que yo tenía. Colos rojos. Y los negros. Son de Amazon. Son los que les digo. Que compré a 6 dólares. Son 20 por 20. Y tienen una calidad. Tan buena. Chicas. Son en velvet. Pero un velvet. Super fino. Y delicado. Me encantaron. Y lo mejor. Es lo económico. Que los encontré. Después de navidad. Yo no quería. Así como que. Colores. Entonces. Por eso. Ya tenía. Hace mucho tiempo. Esos forros. Ahí. Se quedó la misma. Sabanita blanca. De este lado. No tenemos nada. Todo está. Regado. Por esta casa. Porque como yo. No he estado pendiente. Dejemos los candelabros. Este corazoncito. Ya pues. Desde una vez. Para San Valentín. Que me regaló. Mi amiga Carmen. Mira Carmen. Donde lo tengo. Con mucho cariño. Ella me dice. Como no puedes ir a la tienda. Te traje un poquito. De la tienda. Adentro. De la casa. Y dejamos. Esos candelabros. Por aquí. La mesita. No le pusimos. Nada. 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 Decoración. Porque. Como los hombres. Son los que andan limpiando. A ellos. Se les haga más fácil. Esos libritos. Por ahí. Chicas. Y. En la mesa de centro. El mismo ginger. Esas rosas. Tengo como. Tres años. Con ellas. Miren. El mismo ginger. Que tenía ahora. Para navidad. Y esta velita. Que también me la trajo. Mi amiga Carmen. Junto con el corazón. Y una tacita. No la he prendido todavía. Y. Porque no soporto los olores. Pero. Ya. Ya le llegará a su día. Y así es como se ve la sala. Chicas. Como pueden ver. Se ve bastante limpia. Es más fácil para ellos. Poder limpiar. Sin tanta decoración. Me encantan los cojines. En blanco y negro. Dejamos el mismo cuadro. Que teníamos antes. Y ya no hay necesidad. A veces. De tener tanta cosa. Para mí. Después de navidad. Siempre me han gustado. Las decoraciones. Así bien minuciosas. Y miren. Súper limpiecito. Y. Práctico. En el comedor. No tengo nada. Tampoco. Solo el mismo ginger. Que tenía para navidad. Los individuales. Porque. Esas mesas. Se limpia diario. Estos muchachos. Comen aquí diario. En el comedor. Entonces. Hay que estarla limpiando. Estas flores. Son de la primavera. Creo que pasada. O antepasada. No recuerdo. Amador las puso ahí. No sé si faltará alguna. Porque como él. Fue que anduvo sacando. Todas esas cosas. De donde las tenía guardadas. Pero bueno. Está bien. Yo le agradezco a él. Que me ayude. Me apoye. Y que también aprenda. A decorar la casa. Así. Poquito a poquito. Como sé que ustedes. Están ansiosas. Por ver. Cómo va el proceso. De la embarazación. Les presento. Mi. Pancita. Chicas. Yo siento que me veo bonita. Díganme ustedes que sí. Que me veo chula. Preciosa. Voy a bajarla un poquito. Miren. Creo que. Voy a echar mucha panza. De este bebecito. Chicas. Miren. Ahí ustedes. Denme la opinión. Yo siento que está creciendo como más para abajo que para arriba. O no sé si después se vaya a emparejar. Ay. Es que ahí no me ven. No sé si después se vaya. Me siento nerviosa. Ay. Qué boba. No sé si después se vaya a emparejar. Pero. Es que no me acuerdo. Yo ya hace nueve años que parí. Imagínense. No sé si empieza de abajo para arriba. Si de aquí para abajo. No. No sé. No sé si. No sé si. No sé si. No sé. No sé si. Si bien grandecita. Y hay días que amanece un poquito más chiquita. Pero casi siempre está así. Y en la noche siento que crece muchísimo más. Pero. Así es como va. Uy. Mi amor. Ay. Yo ya quiero el baby shower. Sé que va a andar así. Caminando así. Digo yo. Pero bueno. A ver. Para las que no me han visto. Porque nadie me ha visto así. Ni Carmen. Ni. Ah. Bueno. Leni me vio pero media sentada. Que anduve haciendo. Algo del wii esta semana. Que me sentí mejor. Pues fui a hacer eso. De lo de la leche del bebé. Pero nadie me ha visto. Ni Carmen. Ni Susana. Me dice. Susana. Profe. ¿Usted cuándo es que le mandó? Enseñé la panza. Le digo. Aguante. Aguante. Y ya chicas. Ya la vieron. Se la voy a poner así de cerquita. Voy a estar leyendo sus comentarios. Dándoles corazoncitos. No les prometo que respondiéndoles a todas. Porque. Pues por los dolores de cabeza. Yo me he desconectado completamente de las redes sociales. No he estado leyendo mensajes en Instagram. Ni por ningún lado. He tratado como de. Una no puedo por los dolores de cabeza. Y también estoy tratando como de sentirme bien. Para responderles a todas. Pero a todas las que me han dejado mensajes por allá. Muchas gracias. Me voy a despedir aquí. Las quiero mucho. Papá Dios me las bendiga. Gracias. Me canso también. Gracias a todas por estar conmigo en este proceso tan bonito. Aguantenme las carnitas. Ya pronto vamos a empezar a disfrutar juntas este embarazo. Primero Dios ya pronto voy a empezar a cocinar poquito a poco. Para que se me vayan yendo esos malestares en el nombre de Jesús. Las quiero mucho chicas. Papá Dios me las bendiga. Voy a tratar de estar con ustedes. Aunque sean unos vlogs de 10 minutitos. Ahorita que ya me siento mejor. Y si no vuelvo. Ya saben. Pero primero Dios no va a ser así. Nos vemos. Hasta la próxima. Les mando un abrazo así. Con mucho cariño. Me gustaría recibir el abrazo de cada una de ustedes. Pero yo sé que con el corazón. De corazón. Y con el corazón están conmigo. Amador muchos saludos les manda. Está trabajando. Y pues nos veremos pronto. Si hago la revelación. Les voy a avisar con tiempo. Ya saben que el cupo es limitado. Y si hago pues no baje la gran cosa. ¿Verdad? Porque pues no nos podemos poner. Hacer mucha bulla adentro. Una porque yo no estoy del todo bien. Y otra porque mucho gasto. Yo sin trabajar. Pero bueno. Mi corazón trabajando. Pero gastos son los que más se nos vienen ahora. En este embarazo. Con todo lo del bebé. Pero bueno. Dios siempre provee. Eso es indiscutible. Nos vemos mis amores. Hasta la próxima. Chao, chao.